Estamos acá viendo a nuestra espalda el draper de 45 pies, que es la última novedad que tiene Pierre Santi en el transcurso de estos últimos años. La ventaja que posee el draper sobre una convencional, principalmente, es que tiene una entrega mucho más uniforme a la cosechadora. ¿A esto a qué se debe? Es que el material una vez cortado por el sistema de corte, por medio de la ayuda del molinete, lo lleva hacia la lona y la lona le hace una entrega mucho más uniforme al embocador. Esto se debe a que el sinfín, al ser algo mecánico, que va arrastrando el material sobre el piso, es como que lo va amontonando. Ve lo que es el sistema de lona, una vez que cae arriba de la lona, lo lleva hasta el centro de la máquina y ahí lo entrega a la cosechadora, haciendo que sea mucho más uniforme y parejo la entrega. Esta entrega mucho más uniforme, ¿qué nos produce? Un menor consumo de combustible, porque el motor trabaja mucho a un régimen mucho más estable, lo que hace que el consumo sea mucho menor. Te permite trabajar de dos a tres horas más por día, que eso se debe a que te permite trabajar con un mayor porcentaje de humedad en la planta, al no tener que estar rozando contra el acero, que es lo que hace que se frene. Acá el material cae arriba de la lona y se lo lleva. Otra de las grandes ventajas que posee el cabezal es una menor pérdida por el cabezal y a su vez por la máquina. Esto se ve que es el tratamiento mucho más suave que posee por medio del molinete, que es orbital, que hace una entrega mucho más uniforme, ya que le da un empujón al material, a lo que es el sistema, o sea, acá duran en el sistema de corte, ¿por qué? Es un sistema flexible con la lona rígida, el flexible va por delante de la lona y se va moviendo hacia arriba y hacia abajo, lo que hace que el material tenga que transportarlo desde la cuchilla hasta la lona y con el sistema orbital lo hace una entrega mucho más pareja y a su vez un tratamiento más suave, lo que produce una menor pérdida. Otra de las ventajas que posee nuestro cabezal es el sistema del preembocador con los cilindros hidráulicos. Esto nos permite que desde la gavina del operador, por medio de una tecla, regule el ángulo de ataque de la puntonera, que eso produce que cuando está el material muy húmedo, nosotros podemos variar ese ángulo permitiendo trabajar una hora más de trabajo. En este caso estamos presenciando un sistema mecánico y si no, un sistema hidráulico, se le monta todo un circuito hidráulico al cabezal que hace andar a la lona. Los dos sistemas andan muy bien, pero con la ventaja que el hidráulico permite regular de una forma más fácil la velocidad, mientras que el mecánico hay que cambiar una serie de engranajes. En el momento de cosecha, cuando ven la gran ventaja que tiene todo el sistema del molinete junto con la lona, al sentir la serenidad del motor que va trabajando parejito, que no traga más a montón y que no se sienten los golpes, la reacción es favorable hacia lo que es la tecnología Draper. Realmente esta exposición ha retomado lo que fue, lo que debe haber sido y lo que es. O sea que estamos en una mega muestra donde aparte que se suma la voluntad de todas las empresas que hemos hecho un esfuerzo para venir, para acompañarnos y en beneficio propio porque se está midiendo un ánimo distinto. Lo que sí le puedo decir es que son 10 años que hemos incursionado en la lona, pero es por esas cosas la vida. Hemos incursionado en la lona, hemos sido consecuentes. Bueno, hoy Piersanti puede decir que tenemos un producto estabilizado donde tranquilamente le podemos proveer el cabezal, por más que sea la concededora que quieran, nacional, importado, no importa. Y bueno, estamos en condiciones de proveerle con una alta tecnología electrónica, como debe ser y todo, así que aprovecho para darle este espacio a la ingeniería de Piersanti y a los que se han quedado en fábrica produciendo. Que vaya mi saludo a todo el personal. El mercado necesitaba este puntapié. Fuimos los primeros en Argentina y en Sudamérica. Y bueno, y la lona vino para quedarse. Pasó a ser una necesidad en el corto y mediano plazo. Así que bueno, ahí estamos para dar respuesta. Son todas piezas que se van uniendo. La familia, la capacitación que se ha llevado adelante con todo el personal, la ingeniería. Y ahí me quiero parar un poquito porque también hay unos ingenieros que están ocultos, que son los de Cielo Abierto, ¿no? Los que van experimentando en el campo y cada detalle que se presentaba nos han hecho saber y fuimos muy ávidos en haberlo escuchado. Así que les agradezco a todos esos ingenieros de Cielo Abierto. Así que yo prácticamente, cuando yo decidí qué hacemos con la fábrica, lo plantee y le dije, bueno, esto para que continúe con Piersanti o sin Piersanti. Y ese es el proyecto.